Mediante un informe presentado por una comisión evaluadora integrada por el gobierno y la organización de estados americanos se dará a conocer si continúa o no la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad de honduras maxi el 19 de enero del 2020 el convenio llegaría su fin luego de cuatro años de estar en honduras no hay voluntad política de continúe porque la oea hasta ahorita lo va a empezar la evaluación que va a durar 25 días que tiene que haber intercambio de cartas dos meses antes ya desde ahorita se está violando ese con ese artículo el último informe del centro de estudios para la democracia revela que un 80 por ciento de los hondureños aprueba la continuidad el 80 por ciento de la población tiene una valoración ya sea muy positivo parcialmente positiva por su labor considera en un 65 por ciento la necesidad de extensión del mandato a la fecha esta misión ha dado resultados en determinados casos pero no se puede negar que ciertas legislaciones obstruyen su trabajo un freno o limitaciones de algunas aprobaciones de algunas leyes del congreso que han limitado a que las investigaciones no sólo las que dirige directamente la masa sino que los operadores del país fue un 19 de enero del 2016 que el gobierno de honduras y la secretaría general de la organización de estados americanos firmaron el convenio para la creación de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en honduras óscar ortiz voz de américa honduras